Después de lo que hemos conocido y de lo que presumiblemente vamos a conocer, ustedes en Esquerra siguen manteniendo que el robo en Cataluña es cosa del resto de los españoles. Es que republicana no mantenemos que el robo que los españoles roben a Cataluña. Esto puede quedar muy bien. Es una maestra del eufemismo. No, no, no. Si usted me aporta alguna declaración de algunos dirigentes que republican diciendo que España y los españoles en roben, yo me retracto de lo que estoy diciendo. En todo caso, señor Palomo, búsquela, búsquela. En todo caso. Vaig a enviar la presidenta del Parlament en nom del grup parlamentari de plorar per la seva falta de respecte i un sur que pugui haver-hi a la institució del Parlament i als que som electes parlamentaris. Aquestes són les dues qüestions que s'han debatut i entenem i també hem defensat que Espanya en roba, perquè l'estat espanyol en roba no és per insult, sinó que és en evidència.